Ahora si me siento feliz Porque encontré el amor que buscaba Nadie morir Otra voz Yo tengo el amor que andaba buscando Sentada en el parque allí la encontré En el mismo sitio donde un mediodía Por primera vez me hizo la enamoré Se veía tan linda aquella mañana En el esplendor de la primavera Cuando me juraba amarme algún día Sus dulces palabras eran tan sinceras No podía quererme, estaba casada Y a pesar de todo yo la amaba así Yo podía leer en sus ojos tristes Que con aquel hombre no era muy feliz Gózalo, guancho, allá en la romana Un cariño y sufriendo Vacílame, chamar y cruz ¡Gracias! ¡Gracias! Y pasar los días, los meses y los años Y mi corazón amándola más Me la imaginaba sufriendo callada Al lado de un hombre que no podía amar Pero llega el día en que todo cansa Le digo a aquel hombre firme y decidida Voy a divorciarme porque no te amo Yo tengo derecho a rehacer mi vida Y al darse cuenta de la realidad Su marido al fin le dio la razón Ve mujer divina que yo te comprendo Ve a buscar el dueño de tu corazón Ve mujer divina que yo te comprendo Ve a buscar el dueño de tu corazón Porque yo te quiero, yo a ti te comprendo Ve a buscar el dueño de tu corazón Si tú no me quieres, pues yo a ti te dejo Ve a buscar el dueño de tu corazón Porque tú eres buena, por eso te entiendo Ve a buscar el dueño de tu corazón 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 Ve a buscar el dueño de tu corazón